¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Salmo capítulo 18, versículo 2, que significa que Jehová es mi roca. El libro de los Salmos contiene muchos versículos alentadores, incluido el Salmo capítulo 18, versículo 2, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en el confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hay mucho que desglosar en este versículo, pero nuestro enfoque estará en la primera frase, el Señor es mi roca. Al ser un libro poético, Salmos emplea ampliamente el lenguaje figurativo. La roca en este versículo es metafórica y la repetición enfatiza su importancia para el salmista. Lo más probable es que el rey David escribiera estas palabras después de que fue establecido como rey de Israel. Antes de esto, se había enfrentado a numerosos enemigos, incluido el rey Saúl. La vida de David estuvo a menudo en peligro y se vio obligado a vivir fuera de los límites de una comunidad normal. Esto nos ayuda a apreciar mejor su mirar al Señor como su roca. Una roca literal es sólida, estable y fuerte. Se requiere fuerza para abrirse paso, y en la antigüedad la gente buscaba refugio en cuevas y terrenos rocosos para estar seguros. Éxodo capítulo 33 versículo 22. Primera de rey capítulo 19 versículos 9 al 13. Jueces capítulo 6 versículo 2. Apocalipsis capítulo 6 versículos 15 y 16. Una roca puede sustentar la vida en más de un sentido, como Moisés sacó agua de una roca para saciar la sed de los israelitas. Éxodo capítulo 17 versículos 1 y 7. El uso de David de una roca como metáfora primero destaca la confianza. En tiempos de peligro, David reconoce que puede confiar en Dios tal como alguien que se esconde en una cueva rocosa confiaría en ella como refugio. Este salmista tuvo numerosas experiencias personales con cuevas y probablemente se inspiró en ellas. Primera de Samuel capítulo 22 versículos 1 y 2. Capítulo 24 versículos 1 al 6. Confiar en Dios en tiempos de prueba puede ser un desafío, por lo que necesitamos recordatorios ocasionales. En situaciones que superan la comprensión humana, Dios permanece soberano. Otro significado de la roca es su fuerza. Muchos versículos de la Biblia describen a Dios como la fuente de fortaleza. Isaías capítulo 40 versículo 29. Salmo capítulo 73 versículo 26. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. Efesios capítulo 6 versículo 10. Y tenemos el testimonio de David, quien experimentó los beneficios de confiar en Dios para fortaleza. Los tiempos difíciles pueden dejar a uno débil, confundido y desesperado. En los valles de la vida, Dios nos fortalece a través de su palabra, la oración y el consuelo de otros creyentes. También podemos entender la roca como lugar de seguridad. El salmista se da cuenta de que, más allá de confiar y fortalecerse, también está más seguro con Dios. David entiende que Dios es el único que puede protegerlo de sus enemigos. Las pruebas pueden generar dudas y desesperación, pero los cristianos que luchan deben darse cuenta de que la verdadera seguridad está en las manos de Dios. Si Dios no nos libera de una situación, entonces Él desea estar con nosotros a través de ella. De cualquier manera, estamos en buenas manos. Aunque perdamos la vida, esperamos un mundo nuevo sin lágrimas, dolor y sufrimiento. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Otras metáforas en el versículo apuntan a la confiabilidad de Dios como fuente de fortaleza y lugar de seguridad. Además de ser llamado una roca, Dios es una fortaleza, un escudo, un libertador, una fortaleza y el cuerno de la salvación de David. La función de Dios como roca se extiende más allá de los tiempos de prueba. En el sermón del monte, Jesús compara la obediencia a sus enseñanzas con la construcción de una casa sobre una roca. Mateo capítulo 7 versículos 24 y 25. Jesús mismo se convirtió en nuestra roca y fortaleza cuando nos libró del reino de las tinieblas al reino de la luz. Colosenses capítulo 1 versículo 13. Nuestra confianza, fortaleza y seguridad provienen de él en este mundo inícuo. Pablo confirma que Cristo es nuestra roca. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. En todas las circunstancias, unámonos al rey David al decir, el Señor es mi roca. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.